Si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un ser como aislar a todo un pueblo por razones políticas. Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba. ¿Cómo, Presidenta? Con apoyo humanitario, sin ninguna tendencia o sesgo político. México siempre ha sido solidario con Cuba y con todos los pueblos del mundo. Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. ¿Con comida también, Presidente? Y con comida, porque la salud y la alimentación son derechos humanos.